Y estamos de regreso aquí en Primera Visión para continuar con más información a esta hora de la mañana, señores. Y sabemos que es muy importante la responsabilidad social de las empresas, pero ¿qué es una responsabilidad social inclusiva? A continuación vamos a conocer más información porque nos vamos a conectar con María José Escudero Moreno. Ella es cofundadora y directora de Incidencia y Desarrollo de Fundación Ronda, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Carla. Muchas gracias por la invitación y el espacio. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y sabemos que Fundación Ronda finalmente llega aquí a nuestro país para poder mostrarnos qué es la responsabilidad social inclusiva. ¿Cómo se puede aplicar ello en nuestro país en pro de mejorar nuestra sociedad? Sí, la verdad es que estamos sumamente felices. Esta semana hicimos el lanzamiento oficial de nuestra Fundación Ronda, Ronda Perú en este caso. Estamos muy contentos. Vinimos con un equipo maravilloso de la Fundación a reunirnos, a conversar con empresas, organismos públicos, academia, sociedad civil, gremios también, de cómo podemos darle la vuelta a la responsabilidad social empresarial que para nuestra Fundación sigue obedeciendo paradigmas anteriores donde no necesariamente la responsabilidad social empresarial va a provocar un cambio cultural en la sociedad y en las organizaciones. Capaz que pueda crear algún tiempo de voluntariado, alguna donación a un grupo de stakeholders, pero no necesariamente va a generar un cambio social donde podamos gestionar el talento diverso y entender y aceptar el valor de las diferencias. Claro, por ello es importante la responsabilidad social en nuestro país, pero ¿qué diferencia le podemos encontrar con, por ejemplo, la filantropía? Claro, lo que pasa es que, a ver, la filantropía podríamos hablar que es un tiempo donde las personas damos a una causa, a una obra, un poco similar a lo que hace la responsabilidad social empresarial. Lo que promovemos en Fundación Ronda, la responsabilidad social inclusiva, es cómo logramos que las empresas, las organizaciones públicas, la sociedad en general se transformen inclusiva desde su ADN. Cómo logramos que se puedan realizar diagnósticos que midan el impacto en percepción de brechas en temas de diversidad, equidad e inclusión, de sostenibilidad y poder darle la vuelta desde la estrategia del negocio, de la organización a través de la creación de políticas que apalanquen cambios culturales dentro de la organización, procedimientos, protocolos, procesos de inclusión sociolaboral de comunidades con barreras de acceso, capacitación, formación, concientización, elevar el nivel de conciencia de los colaboradores y, finalmente, que cada colaborador o colaboradora se vuelva agente de cambio, cómo logramos vincular organismos públicos privados, pero también, cómo volvemos a las organizaciones como agentes de cambio del entorno, que se vuelvan agentes educadores del entorno. Claro, por ello es bastante importante cómo la organización, ustedes que son especialistas en el ámbito, pueden desarrollar políticas, programas que ayuden a la equidad de género. Hoy en día, un tema bastante importante en nuestro país. Exactamente, tenemos un tremendo desafío. Chile y Perú compartimos dolores similares respecto a las comunidades con barreras de acceso. Por ejemplo, compartimos la misma brecha en participación laboral, el 21% es la misma cifra que comparte Chile con Perú. Perú tiene índices muy dolorosos respecto a la violencia de género. También tenemos números similares de cantidad de personas con discapacidad y desafíos similares con las leyes de inclusión, que en este país se cumplen 10 años de la implementación de la ley de las personas con discapacidad y de inclusión de personas con discapacidad, que de hecho ya mañana, sábado 3 de diciembre, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Tenemos desafíos similares respecto a la descentralización en los territorios, cómo logramos transmitir que Lima no es Perú, que necesitamos llegar y democratizar la información y generar conectividad a lo largo de todo el territorio, al igual que en nuestro país. Por lo tanto, estos ocho años de trabajo que hemos realizado en Fundación Ronda, queremos ponerlos al servicio, poder co-construir. Nos hemos juntado con distintos gremios. Estuvimos el día de ayer con la Cámara de Comercio de Lima, el día miércoles con la Sociedad de Petróleo, Energía, Minería. ¿Cómo logramos generar cambios culturales desde el ADN de las organizaciones que impacten profundamente en crear una cultura más amable, más inclusiva, de respeto? Claro, correspondientemente a ello, el abordaje que se le da también, como se mencionaba, el día de mañana se conmemora un día bastante importante para todas las personas con discapacidad y se tiene como estadística que un 56.7% de las personas que presentan esta discapacidad son mujeres. Entonces, es importante también presentarle el foco en ellas para que puedan salir adelante y se sientan bien laborando en una organización que es responsablemente, justamente ello, frente a esta situación que luchan día a día. ¿Qué buen punto tocas tú, Carla? Porque en nuestro país no sucede lo mismo que acá. Somos más mujeres con discapacidad que hombres con discapacidad y las brechas que existen en participación laboral son más grandes hacia la mujer, por lo tanto, estamos hablando de doble brecha. Hay cifras nacionales e internacionales que demuestran que la mujer con discapacidad es un sujeto más vulnerable a violencia de género porque existen más tasas de analfabetismo, también de aislamiento, que no solo hablamos de nuestros países, sino también del mundo. Ahí tenemos desafíos que establecen los tratados internacionales de la CEDAW frente a temas de violencia y discriminación, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que tanto Chile como Perú ratificaron, y que ahí tenemos un tremendo desafío. ¿Cómo establecemos que tanto la mujer, como el hombre, pero principalmente minimizar estas brechas hacia la mujer respecto a la violencia, a la participación laboral, al acceso a la igualdad de oportunidades? Hoy día tenemos un tremendo desafío. De hecho, a las 10 de la mañana vamos a estar conversando con un grupo de universidades en paralelo. Estamos en el Ministerio de la Mujer y un poco más tarde en el Ministerio del Trabajo. ¿Cómo le damos la vuelta a estas cifras? Pero sobre todo, ¿cómo le damos la vuelta a entender que hemos crecido en una sociedad patriarcal, machista, donde hay brechas de participación laboral femenina, donde hay desafíos importantes hacia la mujer, que no incluyen solo a la mujer. La equidad de género es tanto de hombres como de mujeres, que buscan la igualdad de oportunidades y condiciones. Pero efectivamente tenemos un desafío, ya que hay un gap importante hacia la mujer y ahí es donde está el llamado a estas nuevas masculinidades. Hablar de liderazgos femeninos, de corresponsabilidad, de conciliación y también de lo importante que es incluir a las comunidades con barreras de acceso. Principalmente, ¿qué hacemos en el caso de personas con discapacidad, mujeres con discapacidad? Y también, ¿qué hacemos en el caso de mujeres cuidadoras, cuidadoras, por ejemplo, donde la pandemia nos dejó ver esta tremenda dificultad y cómo se empeoró la salud mental de muchas mujeres cuidadoras de personas con discapacidad o personas mayores en situación de dependencia? Claro, entonces, por ello lo que necesitamos hoy en día es que las empresas quieran adquirir esta metodología de responsabilidad social, no tan solo que quede ahí con social, sino que también sea inclusiva para poder mejorar así más nuestra sociedad y sobre todo la organización en sí, porque si nace allí, esto lo vamos a poder ver reflejado fuera de. Y lo importante, ¿no?, que es la reputación de una empresa cuando efectivamente vemos que dentro está bien integrada y que esto se puede dar fuera de ella. Exactamente, Carla, hay cifras. Esto no lo dice solo Fundación Ronda y Estudios Nacionales e Internacionales en nuestro país y en el mundo, donde hablan que el gestionar el talento diverso va a provocar aumentar el posicionamiento de marca, generar mejores índices de retención de talento, generar un sentido de pertenencia entre la organización y a los gerentes generales o comerciales de las organizaciones, gerentes comerciales generales. También decirles que esto genera mejor productividad, eficiencia en la organización. El gestionar el talento diverso nos hace mejor como organización y como persona. Y ese es el llamado. ¿Cómo logramos entender de caras al 2023? ¿Cómo logramos que nuestras organizaciones y nuestros equipos de trabajo se humanicen? ¿Cómo logramos generar un impacto positivo en el entorno? Pero también ser una mejor versión de nosotros mismos, nosotras mismas como colaboradoras, como colaboradores, pero también como organizaciones. Y que esto de cara a esas comunidades con barreras de acceso que también requieren oportunidades en igualdad, oportunidades y condiciones. Claro que sí. Entonces, ahí está justamente la información. Finalmente, Fundación Romero ha llegado, finalmente Fundación Ronda ha llegado aquí a nuestro país para poder mejorar en el tema de responsabilidad social, que es muy importante que cada empresa lo pueda aplicar y sobre todo que sea inclusiva. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y compartiéndonos la importancia de este tema. Muchas gracias, Carla, por el espacio. Los invitamos a que nos escriban. Vamos a estar unos días más acá y vamos a tener un equipo que va a estar trabajando directamente con las organizaciones de Perú. Así que nos pueden escribir al correo holaperu.rondachile.cl Nos pueden escribir o en nuestras redes sociales y vamos a estar felices de colaborar con la sociedad civil, empresas, organismos públicos. Así que muchas gracias por el espacio y que tengan un lindo fin de semana. Muchas gracias a usted por estar el día de hoy con nosotros y hablarnos sobre la responsabilidad social. Muchas gracias. 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 Gracias.